¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren ustedes muy bien y les doy la bienvenida como siempre a este su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Ricardo Domínguez y vamos a hablar de este tema de accesorios masculinos. Y porque los accesorios masculinos ni son tantos ni son tan profusos como los de las mujeres, por ejemplo. Son accesorios básicos que podemos usar o no, pero si los usamos hay que saber usarlos. Hablemos por ejemplo del pizacorbatas. Los pizacorbatas no todo el mundo los usa, no siempre son necesarios, pero si los tiene, busque siempre un pizacorbatas sencillo. O si le gusta un poco a usted llamar la atención, hay pizacorbatas como de carácter lúdico, como divertidos, pero no son serios. Lo más usual es un pizacorbatas plano, de preferencia fino, de preferencia en plata y si se puede en oro, pues mejor en oro. Y regularmente se colocan entre el segundo y tercer botón de la camisa, no hasta abajo ni hasta arriba, sino a esta altura. Y sirven exactamente para que la corbata esté siempre en su lugar y no pierda forma. El otro accesorio que quiero mencionarles es el fistol o pin de solapa. No todo el mundo los usa y no todo el mundo sabe usarlos, porque además no pueden ser muy llamativos. Si son muy llamativos, todo lo demás del atuendo debe ser muy discreto. Sin embargo, se ven bien. No es solamente el botón que a veces se pone en este pequeño ojal que están en los sacos. En general, esto es un alfiler que se pone aquí y entonces queda la figura del fistol hacia afuera, bien para que todo el mundo lo vea y usted pueda lucirlo bien. Hay de todo tipo. También, igual que los pizacorbatas, los hay divertidos, pero los hay finos. Los hay finos porque pueden ser un escudo, pueden ser una flor, pueden ser una gema, pueden ser cualquier cosa, no tiene que ser algo particularmente específico. Le puede ir bien porque llaman la atención y le añaden un poco de estilo o mucho de estilo a su atuendo. Si es que el atuendo no es muy llamativo, con eso lo puede usted hacer más llamativo. El otro elemento fundamental en el armario masculino son las mancuernillas, que solamente se usan con camisas de puño francés o puño doble. Hay unas camisas de puño sencillo que también se usan con mancuernillas, pero son para usarse sin saco. Ojo, son para usarse con chinos o con pantalones de vestir, pero sin saco y sin chamarro. Son para andar en mangas de camisa y lucir la mancuernilla. Ahora, las mancuernillas, al igual que todos los otros ingredientes que hemos mencionado, los hay también divertidos y hasta chistosos. Pero usted las va a usar dependiendo de su propio ambiente, tanto social como laboral, y sobre todo del lugar y la hora a donde va a ir. Si usted va a ir a algo formal, use unas mancuernillas formales, y si el asunto es de gala, use mancuernillas finas, de oro o de plata, lo más sencillo posible. Si va usted a jugar dominó con los amigos, pues puede llevar unas mancuernillas de cochecito, o de relojitos, o de brújulas, o de lo que usted quiera. Al fin y al cabo, pues van a ir a jugar y van a ir a divertirse. Pero si es algo formal, use mancuernillas formales, y si no, si no es formal, use mancuernillas divertidas. Siempre establezca esa diferencia entre unas y otras. Había antes, y todavía existe, hay quien los usa, una cosa que se llama collar bar, o barra de cuellos. Se coloca aquí, se prenden de una parte y de otra parte del cuello, se sujeta así, y entonces el cuello queda perfectamente cerrado. Se usan para corbatas largas, no para corbatas como esta. Y queda el cuello perfectamente cerrado. No se ve, generalmente son de metal, pueden ser de oro o plata, si usted tiene el dinero para gastar en ello, porque como no se ven, eso le permite a usted ser un hombre rico y discreto. Trae usted un ingrediente de oro aquí, que nadie ve, y que además le hace ver la camisa perfectamente cerrada, perfectamente puesta, y le añade un toque de verdadero gran estilo a toda su vestimenta. A los hombres también les da por usar cadenas, y por qué no, es completamente válido. Lo que no es válido es usar cadenas de metales corrientes o de plásticos o de madera. Las cadenas de hombre deben ser a base de eslabones un poco más rudos, y de preferencia que sean de plata o de oro. Se usan, se lucen, pero no se lucen demasiado, es decir, se la pone, desabrocha un botón, permite que se asome un poco la cadena, pero no se desabrocha la camisa casi hasta el ombligo. Nada más desabroche usted el botón de arriba, y si acaso el que sigue, si es que la camisa lo permite, para que se asome, se asome un poco la cadena, no que se vea por completo la cadena. Fíjese usted que los brazaletes han adquirido, desde hace años ya, no son tan recientes, cierto auge entre los hombres. De hecho hay uno que a mí me gusta mucho, que es de Cartier, que es un clavo, un clavo grande que da la vuelta así, y se pone como brazalete. Pero hay muchos, los hay de piel, los hay de piel con metal, los hay de madera. Los brazaletes sí pueden usarse de todos los tipos, si los hay, de cuentas de rosario tibetano. Y puede usarse uno, tres o cuatro o cinco, depende cuál sea el gusto de usted, y cómo se siente usted usándolos, y en qué entorno se mueve usted más. Si el entorno donde se mueve, todos los demás hombres traen brazaletes, pues usted también. Si no, use nada más uno solo, muy discreto junto a su reloj, porque los brazaletes finalmente, particularmente los de cuentas de rosario tibetano, son los más usuales y se ven muy bien. Los hay de madera, los hay de colores, los hay de gemas, los hay que tienen una figurita al frente, como una cabeza de león, o a lo mejor una calavera. Son válidos, se ven bien, van bien, y si a usted le acomodan, con toda confianza úselos, porque para eso son. Esto es todo lo que tenemos que decir acerca, en particular, de ciertas joyas masculinas. Espero que les guste el tema, y espero también que le den like al video, se suscriban al canal, toquen la campanita para saber que hay un video nuevo en el aire. Muchas gracias.